El Bailador Y no hay duda de que están gozando Cuando la fiesta toca salsa de bailar Yo no quiero que tienen las nubes No sé lo que tienen tampoco Pero que sigan la fiesta tocando Mucha salsa para el bailador Y no hay duda de que están gozando Bailador, bailador Y no hay duda de que están gozando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!